La principal razón de por qué tendríamos que caminar bien es porque normalmente damos unos 5 o 6 mil pasos por día, sin contar la actividad física. Si nosotros contamos 5 o 6 mil pasos por día, a la edad de 50 años, una persona ha caminado como mínimo, como mínimo, unos 80, 90 millones de pasos. Y como pasa con los neumáticos en el caso de los vehículos y nuestros pies no están bien alineados, va a haber desgaste. Ese desgaste que vamos a sufrir nosotros no lo podemos cambiar por un pie nuevo como hacemos con los neumáticos, va a generar lesiones muy importantes, no obstante que son lesiones de bajo impacto, pero lesiones de bajo impacto repetidas en el tiempo, 5 mil, 6 mil veces por día y acumulativas, van a generar mucho daño, no solamente en el pie, donde se concentra el 20, el 25% de lo que nosotros podemos estar dañando nuestro pie. El resto, el otro 70, 80% nos va a dañar el cuerpo. Acuérdense del pie plano. El pie plano es la caída del arco longitudinal interno que nosotros hace 40 años atrás, cuando yo empecé con esto, tratábamos con zapatitos ortopédicos porque veíamos el pie que estaba sin arco. Nunca encontramos el motivo de la caída del arco del pie, por lo cual nos manejábamos de manera muy estática. Vamos a ver cómo cae el arco longitudinal interno cuando el hueso del tobillo, que es el astrágalo, cabecea y cae hacia adentro y se lleva colapsando todo el arco longitudinal interno. Hay una mala relación entre el retropié, hueso del tobillo, que es el astrágalo, y el hueso del talón, que es el calcáneo. Una muy mala relación, por lo cual es muy importante poder re-acomodarla. En el 80% de los casos, una plantilla puede solucionar el problema. Nunca va a haber una respuesta a largo plazo. Siempre hay que usar las plantillas. En este momento en que descubrimos dónde está el problema, dónde está la causa subyacente del pie plano o a veces pie semiplano, podemos ir a la causa para corregirlo sin necesidad de recurrir a ningún otro tipo de tratamiento que no sea una cirugía mini invasiva, con una herida de 2 centímetros, no más que eso, en la parte lateral del pie, con anestesia local y sedación, y que se puede hacer a partir de los 8 años y hasta los 98 si quieren. Por cualquier duda que tengan pueden consultar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, como en Facebook, busquen Alinea tu pie o pueden consultar directamente con el WhatsApp 3402-497-299.